La Guardia Civil estrena nuevos coches, o mejor dicho los tiene, pero no los estrena. 380 vehículos eléctricos que están parados por falta de cargadores. No tienen dónde cargarlos. El Ministerio de Transición Ecológica había previsto que los puntos de carga se instalaran en el pasado 2022, pero ya van con retraso. Asociaciones de Guardias Civiles hablan de Chapuza. Vehículos nuevos, pero parados. Así están 380 coches eléctricos que la Guardia Civil adquirió para sustituir el viejo parque móvil de los vehículos dedicados a la seguridad ciudadana. El problema es que aunque los coches han llegado, no hay dónde enchufarlos para que se carguen. Un tipo de vehículos, los eléctricos puros, que las asociaciones no ven operativos para ciertos servicios, sobre todo por la falta de autonomía entre 250 y 300 kilómetros. La previsión de los Ministerios de Interior y Transición Ecológica era que los cargadores se instalasen durante el 2022. En el 50% de los acuartelamientos distribuidos por todo el territorio nacional. Los agentes además aseguran que les genera miedo poder quedarse parados en determinadas persecuciones. Si se acelera más, la autonomía baja. La UGC esto es una verdadera chapuza. Operativamente no sabemos cómo va a resultar, ya que la autonomía de estos vehículos es muy reducida, por lo que los guardias civiles tendrán que parar su servicio para realizar una carga extra del vehículo eléctrico.